muy buenas a todos yo soy luis miguel azorín y bienvenidos un domingo más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio el vídeo que os traigo esta semana llevaba bastante tiempo en mi cabeza sin terminar de encontrar el momento para realizarlo pero qué mejor momento que ahora que estamos todos encerrados en casa no te pierdas este vídeo porque voy a enseñarte a hacer fotografías como éstas en tu propia casa y con accesorios completamente accesibles la fotografía con gotas siempre me ha llamado mucho la atención y hay gente que llega incluso especializarse en esta disciplina llegando a hacer verdaderas obras de arte en este vídeo no podemos pretender llegar a esos niveles ya que incluso en muchos casos es necesario utilizar material específico pero vas a descubrir que con medios muy básicos podemos conseguir fotografías impactantes lo primero que tenemos que hacer es preparar un pequeño set con todo lo necesario para realizar nuestras fotografías de gotas necesitaremos en primer lugar un recipiente que podamos llenar de agua hasta rebosar un recipiente que por un lado tenga el tamaño suficiente para que podamos ir soltando sobre las gotas de agua con comodidad y por otro lado lo suficientemente pequeño para que podamos ubicar fácilmente el punto de enfoque y situar todas las gotas en el mismo área si además no queremos acabar con todo el lugar encharcado es recomendable situar este primer recipiente sobre otro segundo recipiente más grande cuya única función será recoger el agua o el líquido que vaya desbordándose del primero respecto a la cámara deberemos situarla sobre un trípode para mantener el encuadre y el punto de enfoque además será muy recomendable conectarle un disparador remoto de forma que podamos ir disparando las fotografías cómodamente mientras vamos liberando las gotas si utilizamos algún fondo de color podremos aportar un extra de interés a nuestras fotografías fondos blancos o fondos negros nos van a permitir crear contrastes muy interesantes con nuestras gotas de agua además como verás a continuación en este vídeo si utilizamos un fondo blanco podremos teñirlo de diferentes colores por medio de la iluminación la iluminación es la cuestión más importante dentro de este tipo de fotografías ya que será lo que verdaderamente nos permita congelar el movimiento de las gotas y las caprichosas formas que adquiere el agua cuando caen en ella la mejor opción y más económica para garantizar los resultados en este tipo de fotografías es la utilización de un flash externo junto con unos disparadores remotos cualquier flash externo que podamos encontrar en el mercado incluso los más económicos nos van a permitir hacer este tipo de imágenes sin ningún problema pero vamos a lo verdaderamente importante vamos a ver de forma práctica cómo se realizan este tipo de fotografías el primer aspecto que tendremos que configurar en nuestro mini estudio de fotografía de gotas es precisamente la iluminación lo que nos va a permitir congelar el movimiento del agua este efecto de imagen congelada lo vamos a conseguir precisamente controlando la potencia de nuestro flash podemos entender el funcionamiento de un flash como una bombilla de luz neutra que siempre tiene la misma potencia en realidad lo que estamos modificando cuando cambiamos la potencia a nuestro flash es realmente la duración del destello de luz un flash configurado a máxima potencia tiene una duración de destello determinada si bajamos la potencia a la mitad la duración del destello se reduce a la mitad y a un cuarto si bajamos la potencia a un cuarto así que si bajamos suficientemente la potencia de nuestro flash tendremos un destello tan rápido que podremos congelar completamente el movimiento de una gota de agua si configuramos nuestro flash en modo manual y con una potencia entre un 32 abo y un 128 abo dependiendo del tipo de esquema de iluminación que estemos haciendo nos garantizaremos los resultados en segundo lugar la configuración de la cámara en nuestra cámara tendremos que configurar nuestro triángulo de exposición que por cierto si no tienes ni idea de qué es esto del triángulo de exposición te recomiendo que antes le eches un vistazo a este vídeo que te dejo por aquí en primer lugar la velocidad de obturación en este tipo de imágenes no es para nada determinante ya que como hemos visto lo que realmente nos va a congelar la escena es la iluminación que estamos utilizando por lo tanto velocidades de obturación entre 1 partido de 200 y 1 partido 250 nos va a garantizar buenos resultados con la utilización de nuestra iluminación artificial en segundo lugar el diafragma en este caso sí que es una cuestión más determinante para este tipo de imágenes ya que el control del diafragma nos va a permitir tener una profundidad de campo correcta para conseguir que la gran mayoría de gotas se encuentren a foco si por ejemplo estuviésemos utilizando un gotero que siempre deja caer la gota en el mismo lugar podríamos utilizar aperturas más amplias a pesar de que tuviésemos profundidades de campo más reducidas ya que solamente tendríamos que ajustar el foco en ese punto donde está cayendo la gota sin embargo si vamos a ir soltando nosotros las gotas de forma manual lo más normal es que vayan cayendo en diferentes posiciones por lo tanto tendremos que configurar un diafragma suficientemente cerrado para tener una profundidad de campo de forma que la gran mayoría de gotas nos queden a foco un diafragma mínimo de f8 nos garantizará que conseguimos esto y para terminar de cerrar nuestro triángulo de exposición tendremos que configurar la sensibilidad de iso el iso dependerá principalmente del esquema de iluminación que estemos utilizando y de la potencia que hayamos configurando en nuestro flash tendremos que ajustarlo hasta conseguir un histograma correcto en cuanto a la óptica empleada conseguiremos imágenes más impactantes si conseguimos acercarnos mucho a la acción es decir mucho a las gotas así que en este caso si tenemos en casa un objetivo macro será nuestro mejor aliado y si no tenemos un objetivo macro como tal podemos recurrir a algún teleobjetivo muchos de ellos a su máxima distancia focal suelen incorporar una función macro que llega hasta una magnificación 12 que no está nada mal antes de empezar a soltar las gotas y empezar a hacer fotografías es imprescindible que configuremos el enfoque si dejamos que la cámara de enfoque por sí sola acabará volviéndose loca así que el enfoque lo tenemos que hacer manualmente encuadramos nuestra imagen situamos cualquier elemento que nos permita enfocar en el recipiente justo en el punto donde vamos a ir soltando las gotas y enfocamos a mano y por último empezar a soltar las gotas y hacer las fotografías en una mano cualquier elemento que nos permita soltar gotas un gotero o una jeringuilla de las que suelen venir con los frascos de jarabe y en la otra mano el disparador remoto para disparar nuestras imágenes en modo ráfaga si disponemos de un kit de geles de colores para nuestro flash podremos conseguir resultados extraordinarios a la hora de iluminar nuestras imágenes simplemente tendremos que colocar el gel del color que más nos gusta nuestro flash y podremos teñir las gotas de vivos colores si situamos nuestro flash en un lateral conseguiremos crear volumen a la vez que transparencias en las gotas podemos a la vez ir variando la posición del flash entre diferentes ráfagas de imágenes para ver de qué manera va incidiendo la luz en la escena sin embargo uno de los esquemas de luz más potentes que podemos configurar es colocar el flash de contra a nuestra cámara es decir apuntando directamente hacia nuestro objetivo con este esquema de iluminación conseguiremos imágenes como estas en las que los reflejos resaltan muchísimo y conseguimos gotas super definidas pero en este tipo de fotografía no tenemos por qué seguirnos a la utilización de un único color si utilizamos un fondo blanco podemos incorporar a la escena un segundo color de forma que las gotas se tiñan de un color y el fondo de otro todo ello con la utilización de un único flash muy atento si colocamos un gel de un color para la mitad del flash y otro gel de otro color para la otra mitad del flash y dirigimos el haz de luz de forma que aproximadamente cada mitad del flash ilumine una parte de la escena conseguiremos imágenes como esta y si además en este esquema de iluminación utilizas colores complementarios puedes obtener resultados extraordinarios pero a la hora de hacer fotografía de gotas no tenemos por qué ceñirnos únicamente a gotas de agua podemos buscar texturas y densidades diferentes en otros líquidos por ejemplo la leche por un lado su color blanco su opacidad y su diferente densidad nos permitirá conseguir texturas y gotas completamente diferentes a las que nos proporciona el agua además podemos conseguir contrastes muy interesantes con la utilización de fondos negros como puedes ver con unos medios completamente básicos las posibilidades son infinitas lo único que tienes que hacer es echarle imaginación y creatividad amigos en este vídeo habéis visto que conseguir imágenes súper impactantes de gotas de agua es súper sencillo y podemos hacerlo con medios al alcance de cualquiera sin duda una técnica más que nos va a permitir seguir aprendiendo y practicando con nuestro equipo fotográfico dentro de nuestra casa aprovechando estos días de encierro que estamos viviendo y amigos una semana más hasta aquí llega este vídeo de natural portraits si te gusta este tipo de contenido y todavía no estás suscrito te animo a hacerlo ya mismo pinchando en este botón que te dejo por aquí no olvides activar la campanita por aquí te dejo otro vídeo que seguramente te va a resultar interesante y nos vemos el domingo que viene nuevamente con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós